¡Tírate al piso! ¡Al piso todo el mundo! Pico, sospechoso, va herido en el hombre izquierdo bajando por escalera norte. Copiado. ¿Cómo andás? ¿Bien? Se abrió al final el paracaídas. ¿Y cómo no se va a abrir? Vení conmigo. Dale, portátelo. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No lo pierdo! Bueno, acá tengo el 50% de lo convenido, ¿no? Esto que entregó la Secretaría es muchísimo más contundente. ¿Entiende por qué insistí en reunirnos acá y no en el ministerio? Por supuesto que entiendo. Ahora, es una suerte que lo grabado haya quedado en sus manos y no en las manos de la prensa. La suerte no existe. Existen las consecuencias, ministro. Efectivamente, Inchaustín. Las consecuencias. Y estas serán catastróficas para mí si esto llega a manos de los medios. Ministro de Seguridad implicada en causas sobre coimas. ¿Qué querés hacer con esto, Franco? La decisión está en tus manos. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Si la apuntaste, tiro. Si me tiraste a matar. Ya fue. Baja. Dale. ¿Quién te mandó a matar a la varela? Fue Bisoni, ¿no? No tenés ni idea. ¿Qué querés hacer? En principio, te agradezco el gesto de ponerme sobre aviso. El que avisa no traiciona. Así es este juego. Entendido. Mañana pongo a disposición mi renuncia. No, par, par. Perdón, 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 perdón. Perdón. Me parece que... me exprese mal, Franco. Esto puede saltar a la luz así como está. O también puedo levantar el teléfono ahora mismo y embarrar la cancha. Te despego a vos y en dos días meto preso a tu secretario. ¿Me dejaron de en serio? Solo necesito una orden tuya. La secretaria responde directamente del Ejecutivo. ¿Por qué le haces esto? ¿Y por qué no? Serás un buen ministro de Seguridad. Y vos un muy buen gobernador. Permiso, señor. Disculpe, ministro. Por favor. Ministro, te disculpe. No, por favor, a ti lo mantengo al tanto. ¿Y cómo sigue esto, sí? Bueno, espero. Gracias. No, mantengo. Pero ¿cómo carajo pasó? Y falló. El tipo que mandamos a hacer el trabajo falló. Pico y Villa lo agarraron. Por suerte está muerto. Corazón, no te preocupes en cocinar. Un pastel de papa está bien. Quedate tranquilo. Yo llego ahora en un ratito. ¿Sí? Chao. ¿Novedades? Eh, sí. Ahí está Varela adentro. Dice que está dispuesto a dar todos los nombres que conoce. A cambios de protección. Bien. No hace falta un carajo. No. Aparentemente no, pero ¿viste cómo son estas cosas? No, claro. Ahí está Bárbara negociando un acuerdo con él. Genial. Bien. Sí. Sí. Comisario Mayor. Me enteré de lo que pasó en el hospital. Yo no tengo la menor idea de cómo hacés, pero pareciera que tenés un imán para las situaciones complejas. Gracias, Comisario Mayor, aunque la detención la hizo el Oficial Pico. Oh, claro, claro. Pico tiene su mérito también. Y parece que conforman un gran dúo ustedes dos. Inchausti, acá pasó algo muy raro. Porque desapareció la custodia como para que alguien nos saque del medio. Sí, sí. Ya hay una investigación iniciada al respecto. Varela aceptó hablar con la Fiscalía a cambio de protección. Perfecto. Según Varela, Bisoni es uno de los capos del conurbano. Mañana vamos a saber más cuando hable con la Fiscalía. No se puede confiar en nadie, Villa. Villa, quiero pedirte que te ocupes personalmente de la custodia del detenido. No te separes de él en toda la noche. ¿Estamos? Y gracias por todo, Villa. A este tipo hay que limpiarlo. Una prueba de alcoholemia, sople, señor. Por favor, tres segundos. ¿Qué es su arma? No, señor. Por favor, no complique su situación. ¿Puede soplar, por favor? No, no voy a soplar. No, no voy a... Señor, por favor, déme registro. Sí, sí, sí. Señor, por favor, descienda del auto. No me soplamos. Señor, puede descender del auto. Porque te rompo todo. Porque te rompo la cara. Señor, descienda del auto, por favor. No lo voy a... ¿Sabes qué? No me haga decirlo otra vez. No me grité, no me grité. Porque quedás en la calle mañana vos, tus hijos y tus hijos. No me grité. No me interesa. A ver, salga del auto, descienda del auto. Descienda del auto, por favor. Yo soy el hijo de un chau, un pedazo infeliz. No me importa un comino que sea el hijo de un chau, te volví con el que sea, por favor, bájese. Mañana, ¿qué vas a comer? Al piste. Lo que usted quiera. No me grité, 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 no me grité. Aquí cambia. No me grité. No me grité. No me grité. No me grité, no me grité. Tienda del auto, por favor.